Y estamos en una edición más de London Fashion Week, justo afuera del predio principal donde suceden muchos de los desfiles y además también las presentaciones de showrooms. Pero la muda no pasa solamente ahí dentro, también pasa acá en las calles de Londres y eso es lo que vamos a mostrar un poquito más. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.